El sabor de esta receta me ha sorprendido. La verdad es que no pensé que podría ser un almuerzo tan delicioso sin mucho esfuerzo. En 15 minutos estará listo. Tomaremos una cebolla de huevo y la picaremos en cubos muy finos. En un recipiente para cocinar, echaremos nuestro primer ingrediente. También vamos a cortar un tomate, de igual manera lo hacemos en cubos. Así mismo lo hacemos con un pimentón, tú decides si es verde, rojo, amarillo o una combinación de los tres. Todos estos ingredientes los agregamos en el mismo recipiente. Ahora picamos finamente un manojo de cilantro fresco y también va para la olla. Tomamos dos dientes de ajo y repetimos exactamente el mismo proceso. Querido amigo o amiga, la receta que hasta el momento has visto, es un plato de espaguetis preparados con verduras, salsa de tomate y atún. Espero te guste tanto como a mí. Es el momento de agregar nuestros espaguetis. En total agregamos 250 gramos. Posteriormente agregamos dos litros de agua y agregamos cúrcuma a una pizca, sal al gusto. Además agregamos una taza de salsa de tomate o al gusto si lo deseas. Tapamos nuestra olla y llevamos al fuego 15 minutos. Debes asegurarte de revolverlos de vez en cuando para que no se te peguen. Mientras están los espaguetis, te doy los agradecimientos por ver nuestros videos. Si deseas dejarme un comentario con tu opinión también te lo agradezco. Cuando el agua de los espaguetis haya secado, agregamos una lata de atún. Nos vamos a ayudar de un tenedor o cuchara para desmenuzar el atún. Integramos completamente revolviendo con una cuchara. Listo. Servimos y a disfrutar. Yo lo sirvo acompañado de arroz porque a mi esposa le encantan así. Bueno, no lo puedo negar, a mí también. Si te ha gustado nuestra receta no olvides darle compartir. Así nos ayudas a seguir creciendo y podremos seguir agregando contenido como este. También nos puede ayudar oprimiendo el botón seguir. Ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!